¿Sabías que un asteroide casi arrasa una ciudad entera hace tan solo tres días? Así es. El pasado día 15 de abril del 2018, un asteroide de entre 50 y 100 metros de diámetro pasó a una distancia de 192.000 metros, a la mitad de la distancia a la que se encuentra la Luna. Lo han llamado 2018 GE-3. Teniendo en cuenta que el asteroide que arrasó Tunguska en 1908 en Siberia, se estima que tenía unos 25 metros de diámetro, y habiendo estallado al chocar con la atmósfera, arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de superficie. El asteroide de hace tres días no habría causado daños globales, pero sí regionales importantes si hubiera chocado contra la Tierra. Fue detectado con antelación, pero no con la suficiente como para poner en marcha medidas, pues se detectó tan solo 21 horas antes de su máxima aproximación por astrónomos en Catalina Sky Survey en la Universidad de Arizona, en Tucson.